Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a la mar a Dios, yo no sé lo que tú has pedido Yo vine, yo vine, yo vine a la mar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a la mar a Dios Y el tiento que se adora aquí, es un Cristo vivo El tiento que se adora aquí, es un Cristo vivo En este barro, en este hielo, se compra con dinero En este barro, en este hielo, se compra con dinero En este barro, en este yeso, y se compra con tíderos Y se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Y cortale la cabeza, y cortale la cabeza No con la lengua, no con el chiringue, con la espada de Jehová No con la lengua, no con el chiringue, con la espada de Jehová No con el chiringue, no con el chiringue, con la espada de Jehová Y cortale la cabeza, y cortale la cabeza No con el chiringue, no con el chiringue, con la espada de Jehová No con el chiringue, no con el chiringue, con la espada de Jehová Juego, 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 queremos más Me quema, me quema, me quema, me quema el fuego ¿Cómo llama y cómo vuelo? ¿Cómo llama y cómo vuelo? Y fuego de Jehová, fuego de Jehová Fuego de Jehová, está cayendo ya Y fuego de Jehová, fuego de Jehová Fuego de Jehová, está cayendo ya Y metete en el río Y metete en el río En el río del Espíritu Santo Y en su gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Y cuándale la cabeza Adiós ya Con la espada de Jehová 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 Y déjame adorar Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Así se alaba al Padre Así se alaba al Hijo Así se alaba al Santo El Espíritu de Dios Así, así, así Así, así, así Aquí están los tres Aquí están los tres Aquí están los tres El padre y el hijo Viene bien en tus học El padre y amigo Viene bien en tus học El padre y amigo y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. que se mueva, 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 que se mue ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús Se rompe la cadena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Revanta las manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 La contra será mayor Se mueve, se mueve, se mueve Solo daré la libertad Solo daré la libertad El derecho de tomar Solo daré la libertad Y daré la libertad Para el derecho de tomar El derecho de tomar El derecho de tomar el derecho Comienza a tocar ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, sopla Sopla